¡Che, monos! ¡Che, monos! ¡Era él! ¡Ja, ja, ja! ¿Tu permiso para estar aquí, por favor? La neta, yo también me llegué a aventar unas dos, tres monos. Entonces yo llego al Oxxo y yo... Oxxo, ¿por qué no me abría, güey? Oye, ven... Es que mi esposo vio el video. ¡No! De repente un día llegó un güey y me dice... ¿Qué onda, carnal? Date las tres. Pues yo pensé que bromeando, ¿no? O sea, no m... Si traía la monota, carnal. Mándale un saludo y que ching... Madre y que está bien p... Y que tal es un pesadote, güey. Oye, y este... ¿Y nunca se te han acercado así los malitos? ¡Ora sí, mendejo! ¡Ora sí! ¡Ora sí! ¡Llegamos! ¡Llegamos por fin! Llegamos al punto más bajo del escorpión al volante. El momento más humilde del escorpión, güey. El momento más humilde, para que vean, güey, hasta dónde llega mi humildad y mi perfección. Que labores altruistas hago. Siempre se ha sabido. Que los niños con cáncer, que la gente que está, este... que no tiene dónde vivir, no tiene con qué taparse. Que la gente estúpida. ¡Bienvenido! Si sois. Escorpión, no me gustas estar al volante aquí contigo. ¡Ah, se pides al volante con los escorpioneros! ¡Aaah! ¡Foxo! ¡Foxo! No, güey. ¡Aaah! Es muy buena gente. ¡Ay, sí! Porque a pesar de que no te coge, te cae bien todavía. ¿Cómo estás, Pérez? Bien, bien, bien. Tengo novio. Para ti, tengo novio. Tengo novio. Muchas gracias. No, no, Pérez. No, no. Estorpión, estoy soltera. Contigo tengo novio. Pero ves a rico. ¿De que siempre me prefiere a mí sobre ti? No, no, no. Ese día en los Helios, ¿no? ¿Fue en los Helios? ¿Cuántos? ¿Dos años? Y también cuando... No te duda que lo vimos en el fútbol. Ah, también en la reta, sí. También. Pero tipazo. No, mames. Es que va a ser tipazo. Me carga la madre. A ver, para los que no están acostumbrados a ver chilangos en camionetas, este... Lujosas. Que no se hayan robado. Les platico. Este Pérez es de esta pinche banda pendeja que salió en la pandemia de los tiktokers y empezó a decir mamadas y de repente se hizo un disque famoso. Disque, disque. Disque que es que está en el camino. ¿Sí o no? Sí. Siento que esto es un borrador, güey. Que no lo vas a subir. ¡Ya nos exhibiste! ¿Por qué no, pendejo? No, no. Pues siento, güey. No, pues porque estás estúpido. Es un ensayo nada más para ver si funcionan las cámaras. Ah, sí, sí. Desde que le dije estás diciendo, no, pero en serio, güey. Pero en serio, güey. Tiene como ocho días que me dijo, güey, vamos al volante. Y yo dije, pues yo voy a agarrar la cámara, como ese, güey. Sí, dale, güey. Sí, dale, güey. Eh, ¿cuándo fue, digamos que tu primer video como viral? ¿En qué momento dijiste? Ah, no mames. Sí, sí le gusta a la gente lo que estoy haciendo. Voy a hacer más pendejadas. Sí, sí, sí. No, pues fue en la universidad. Yo estudiaba. Porque sí estudiaba, güey. Te lo juro. ¿Qué vas a andar estudiando, güey? No, bien cagado porque estudiaba derecho, imagínate. Sí, güey. Una abogada ahí en el... Para sacar a toda tu familia de la cárcel. Sí. Fue en la uni. Estaba estudiando. Son nueve cuatris. Me quedé en el séptimo. O sea, estuve a medio año de acabar el... Qué pendejo, güey. ¿Y por qué lo dejaste, güey? Si ya ibas a acabar. Ah, pues porque a mí no me latió la escuela nunca, güey. No, la verdad yo sé... ¿Y por qué te metiste a estudiar eso? Pues porque ya estaba la primaria, secundaria, apretada, güey. Pues ya dije, sí acabo y me acabé. Pero... Ah, bueno, respondiendo a tu pregunta... Pero no, no, no. Ya te chigaste, ya te fuiste a otro tema. ¿Pero por qué te metiste a derecho y no a otra cosa? Porque era lo más facilito, según yo, porque no hay números. Porque estoy bien pendejo para las matemáticas. Yo sé que tú que me estás viendo, también estás re güey para las matemáticas. Ah, sí, sabes que Jordi Rosado es nuestro... Sí. Y tú dijiste, donde no haya matemáticas. Ajá, donde no haya matemáticas y resulta que cuando pues ya estoy avanzando en la carrera, sí hay. Y dije, no mames, este güey. Un día había una maestra que me gusta, la maestra Vero, que se me está viendo. Mándeme su whatsapp, la verga. No, y me grabó un güey, siempre he sido muy cagado en el salón de clases. Uy, si te ves cagadísimo. Gracias. Y bueno, ya me grabó ese güey. El video era para el grupo de whatsapp del salón. Ajá. Y de repente le digo a la maestra, no, pues que usted me gusta. Jaja, y que la voy a embarazar. Pero como el cotorrera con la maestra, pues no había pedo. Yo la amo usted. ¿Eh? Y si quiero, la embarazo. ¿Cómo que no había pedo? Ajá, o sea, me llevaba con ella. Ah, si ya sabía cómo era tu mujer. Ajá, justo, justo. O sea, no le dio miedo. No, 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 no. Y hasta embarazada tengo ella. Ajá, ajá. No, güey. Entonces, pues ya valió y lo subo. Me dice un compas, súbelo a Facebook. Y yo, no mames, no, güey. Súbelo a la grega. Y lo subo. Y de verdad, fue el primer, hablé con mi chuponcito sin perro. La neta, yo podré ser drogadicto, ¿eh? Pero por Dios, que usted me gusta, ¿eh? Pues ya, güey, se sube. Y así en una hora, veinte mil reacciones. Pues está bien, ¿no? Para un primer video. Ajá. Y de repente la gente, ah, está bien cagado. Hubo de todo. Pues ya tirándome de qué sé, güey, qué. Otros que estoy muy cagado. Pinche acosador. Ajá, sí, justo, justo. Pinche naco. Sí, sí, sí. Pero no sabían el contexto que yo me llevaba con mi maestra. Ajá. Bueno, entonces al otro día, güey, me dice mi maestra, oye, ven. Es que mi esposo vio el video. ¡No, güey! Y yo, verga, güey. Y me dice, nada más para aclarar la situación, borra ese video. Ay, cosita. Entonces vuelvo a grabar otro, carnal. Ajá. Y yo, y hasta cree que me va a hacer niño a su, güey, y lo voy a balancear. Entonces, pues, más, güey. O sea, ya había como una trascendencia de videos. La segunda parte. La segunda parte. O sea, hiciste toda una saga de videos. Toda una saga de videos. Acerca de cómo enamorar a la maestra. Sí, güey. Bueno. Es un romántico, claro. Total, como, pues, yo no sabía que había restricción de palabras. Restricción. Que alguien me explique. En Facebook, ya sabes. ¿Qué es la restricción? Chale, ya la cagué, ¿verdad? O bueno, censura. Aquí nos vale verga, güey, güey. Y bueno, el chiste es de que, pues, como dije, lo voy a balancear a su esposo y así. Ajá. Pues Facebook nos tumba, ¿no? Ah, no. Entonces se va perdiendo. Después, pues, ya. Valió gorro. Ajá. O sea, seguiste haciendo más videos. Sí, seguí haciendo. Ah, después a un profe le dije así de que, es que está dictando bien rápido. Cállese, ¿no? Profe, ya. Cállese el hocico, talquito. O ya cállese. El estudiante rebelde, ¿no? Ajá, sí. Así eras conocido. Sí, así eras conocido. Ajá. Poquito a poquito fui subiendo videos y de repente yo trabajaba en un bar. Yo servía tragos. ¿Eras bartendero? Era bartendero, bartendero. Ajá. Uy, culpidazo. No, pero era un bar así del gueto machín. ¿En dónde? Ahí en Tellahualco, en Tultepec. A verga. Imagínate, con los nombres ya quedamos. Ajá. Totalmente. ¿Cuál era tu especialidad? Eh, se servía tequila, vodka, ron y whisky. Ay, no mames, se vi bien complicado servirlo. Bueno, ya me mandan al Oxxo, güey, por unos hielos. Ajá. Pero yo la neta ya andaba, pues ya sabes que trabajando en ese ambiente, pues le tomas del trago del que no se lo acabó. Ajá. Y luego sin comer, pues te malpasas. Ajá. Ajá. Pues así le grité a ese pendejo. Pues no, ya gritas más barrio. Ya, ya no grites igual. Si están bien bonitas por aquí, güey. Ajá. Y fue cuando nació lo del Oxxo. Lo del Oxxo. Ajá. Sí, justamente. Ajá. Sí, sí, sí. Sí me sale. Ajá. Ya soy ese. No, y ya pedí este... Le digo, me das unas bolsas de hielo al tiempo. Unas bolsas de hielo al tiempo. Ajá. Y pues estaba cagado en ese momento. Yo, siendo honesto, ahorita a veces me doy, no me da risa, güey. A nadie, güey. De hecho a nadie, güey. Es que estabas muy pedo cuando lo viste la primera vez, por eso te dio risa. Por eso me dio risa. Pero en realidad estaba de hueva siempre. Ajá. Ajá. Bueno, ya resulta, carnal, que... Pues, viralzó. Ese fue el vergazo, así. Pum. Ajá. A la verga, pum. Por eso te empezaron a decir el Oxxo. El Oxxo. Hasta la fecha... Bueno, ya ahorita ya me conocen más por El Pérez, pero... ¿Y El Pérez de dónde? O sea, El Oxxo fue por ese pinche grito. Ajá. ¿Y El Pérez? El Pérez... Pues, pues, mi apellido, así me he apellido yo. Ay, no mames, qué complicación. Soy un cabrón, güey. Búscame, eh. Sí, yo me apellido Pérez. Entonces, yo me quería poner al principio... Pues, es que cuando hice el del Oxxo, despuntó, güey. Así, pum, a la verga. ¿Cuántos despuntó? Seis millones en dos días. Ajá. En Facebook. Ajá. Entonces, ya, pues, ahí ya... Me empezaron a... Hasta me comentaban, saludos desde Tijuana, ya sabes, ¿no? Yo dije, ah, huevo. Pues, pasó y de repente empecé como... Bueno, ¿quién me dijo? Creo que tu carnal, no sé. Yo no tengo carnales, pendejo. Ah, ¿no? No, güey. Bueno, un conocido. No me acuerdo quién me dijo, güey, profesionaliza un poquito lo que dices y haces. O sea, como que... Porque yo decía, ah, chinga, su madre ese, güey. Y como que ya no... Ya era grotesco, ya no era gracioso. Era agresivo. Era agresivo, ajá. Entonces, me dijeron, güey, sí, pero así no... Ya sabes, ¿no? Poco a poquito. Ajá. Pa' qué te digo, estudié, eh, pura verga. Fue como puro feeling. Fuiste ahí como... Ajá, sí, sí. Acomodándole. Acomodando el tono. Ajá. Para no pasarte y no... Ándale. Justamente. Ajá. Bueno. Y ya, güey, entonces, poco a poco, pues, le fui entrando. De repente, me empezaban a seguir, por ejemplo, así, pues, ya gente conocida. Y yo dije, quiero hacer personajes porque, pues, no toda la vida va a ser el Oxxo, güey. Ajá. O sea, no siempre... ¿Qué haces, güey? Grita Oxxo, ¿no? Entonces, yo tenía un compa, bueno, un primo. Ajá. Ya me quemé. Saludos a mi primo. Que era bien mono, güey. O sea, se moneaba, carnal. Yo lo veía. La neta, yo también me llegué a aventar unas dos, tres monas, pero... ¿De qué? ¿De Guayana o de puro resistor? De bubaló. De bubalócito. ¿Cómo es que es bubaló, pentejo? Pues, es que es la... Hace cuenta que es esto, güey, y le exprimen el bubaló y luego se lo echan, güey. Neta por Dios, güey. Neta por Dios, güey. ¡Cocinando con el pere! Ajá. Agarras un bote de resistor. No es resistor, güey. Es PVC. PVC. Ajá. Entonces hace... Ay, güey. Entonces se hace cuenta que está así, güey. Y le exprimes el bubaló, güey. Lo líquido. Ajá, el líquido. Ajá. Y él luego se lo echa así. Y ahí anda flotando, güey. Ajá. Y pues ya lo... Dejas que se fermente como un minuto o dos. Y estás, muévele, muévele. Entonces ya agarras tu papel. Vámonos, güey. No, neta por Dios. Mi primo hacía eso. Ajá. Yo le ayudaba, güey. Tú lo viste, por eso te acuerdas. Sí. Yo iba por los bubalos. A ver, como si fueras policía. Dile, ¿qué te robas? ¿Qué te robas? Buenas tardes. Eh, tu permiso para estar aquí, por favor. ¿Me puedes permitir, por favor, tus documentos? ¿Pero por qué están aquí? Vamos a vender los tacos de canasta. ¿Tacos de canasta? Invítame uno, ¿no? ¿Pas? ¿Tienes una que me regales? Es que estamos grabando, güey. ¡Ya, pere! ¡Déjala! ¡No, perejala! ¡No, perejala! ¡No, perejala! ¡Tómala, tómala! ¿Qué quieres, pendejo? ¡Pinche votos! ¡Chigada, perejala! ¡Era él! ¡Ja! ¡Ja! Piensa que eres el famoso, el pinche idiota este. ¡China la banda! ¡Cuídense! ¡Adiós! ¡No mames! ¡Me sentí bien mal, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo pensé que teníamos... ¡Claro que sí, hermano! ¡Sí, sí, sí! ¡No mames! ¡Se sabe que me les golpeó el volote, el famoso soy yo! ¡No el invitado! Ahí estaba el personaje que te estaba contando. Puta cinturón. ¡Cinturón! ¡Ay, perejó! ¡Perdón! Pues ya, güey. Yo dije, no, pues está bien cagado. Porque cuando ese carnal se iba a su viaje, o sea, así, se drogaba mucho. Y, pues, andaba bien perdido y a todos agraviaba. Y luego usaba las gorras. ¡Viene agravioso! ¡Viene agravioso! ¡Viene agravioso! Y, pues, ahí por mi casa está el punto, ¿no, carnal? Donde venden todo, carnal. Para la gente que sí fue a la escuela, ¿qué es el punto? Que no ha ido al barrio. Venta de drogas exclusivas. ¡Ay, exclusivas! Sí, pues, de todo, ¿no? Periquito, Crico. Ajá. Todo, carnal. Ajá. Bueno, y yo veía a la banda y luego ese güey les hablaba y... ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo anda, mamá? Y ya sabes. Ajá. Y con sus gorras así, güey. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Entonces tengo un personaje que se llama el del punto. Que es el Pérez, güey. Ya está todo cuadrado para mañana a las ocho, ¿no? Arre, listo para el desorden. ¡Ay, ese carnal! Y, pues, ya así ando, güey. Ajá. ¿Y qué pasó? Madre, ¿no? Y ya sabes. Y la gente... Pero como que el del punto hace todo, güey. Se droga, vende estupefacientes. Sí, todo, todo. Vende boletos en reventa. Todo, sí. Pues es que es la mesa. Es como Barbie, güey. Pero... Pero en el del punto. El punto estupefaciente. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué no me contestabas? ¿Dónde andas o qué, amor? Por eso. Mira, a mí nada más donde me quieras ver la cara, ¿eh? Y después, carnal, yo sigo mucho Edwin Cas, güey. O sea, es... ¿Quién es ese pinche alcohólico de mierda? Es un compa, carnal. Es un compa, que nada más se empeda y ni canta. ¡Es la exclusiva! No vuelvas a invitar al Pérez, pinche Edwin. Y todo el grupo firme, mándenlo a la verga por pinche pendejo. Malagradecido de mierda. No se los... No les vuelvo a presentar a gente pendeja. No, ya, güey. Yo veía a Edwin como hablaba, carnal. ¿Cómo hablaba? ¿Como alcohólico? No, güey. O sea, yo a Edwin... ¿Quién más? A Larry Hernández, a todos ellos. Pues yo los sigo en Insta, ¿no? Y hablaban bien chido. ¿Qué pasó, güero? ¿Qué pedo, pinches? ¿Por qué? Asáltalo, asáltalo, asáltalo. ¿Cómo estás, carnal? Asáltalo. Están Tik Tok. Sí, güero, pendejo. No, no, no. ¿Dónde van? ¿Son novios? ¿Son novios? No, no, hermanos. ¿Qué pasó? O sea, aparte de gays incestuosos. No mames. Gracias, güey. Con cuidado. Chido. Llegan las historias de todos ellos. Y hablaban, está mierda, está malvergazo. Y yo dije, güey, ¿yo puedo hacer eso, carnal? Ya nos dieron la quinta fecha, el 34 y 35 de diciembre a la era. Que estamos rompiendo macizo. Güey, hay un filtro que ahorita ya me hicieron en Instagram. Síganme en Instagram. Aquí está apareciendo. Ajá. Con barba, güey. O sea, el filtro es de barba. Si me explico, te lo pones. Ah, te lo hicieron a ti nada más, exclusivo. No, no. Ahorita ya sí. Pero antes no. O sea, otro. Bueno, el chiste es de que me lo pongo, güey. Un día fuimos a una boda, a un rancho. Y todo aburrido. Yo dije, ¿qué hago, güey? Yo soy bien desesperado, carnal. Yo así nada más quiero estarme moviendo. Y me puse ese filtro, ¿no? Entonces, dije, ¿cómo le llamaré a un personaje que esté cagado? Y ya es que todo el mundo tiene así como que... La banda, renovación. No, no lo tiene. Pues yo, su amigo y su compa. El Pérez. Ánimo viejo. Entonces, con la barba. O sea, estás diciendo que eres una Barbie para los pobres, entonces. Soy una Barbie. Entonces, tienes tu Pérez Barbie en grupero. En grupero. Ajá. En regional mexicano a la verga. A ver, déjamelo activo. Pique. ¿Qué dice mi raza? Acá ando malvergazo con mi compa de escorpión. Y ahorita no voy a levantar un corredazo a la mano. Que te lo voy a necesitar para todas las fines de Arizona. Toda la gente bonita. Ánimo viejo. Wey. Entonces, con... No, se te entendió mucho, wey. Alarde ya, Edo. Y no se le entiende ni madre. Vamos con ese bonito cobrecillo que se llama Trajos de Barro. Y con esto es para toda la gente que anda pisteando conmigo desde temprano. Salucita de la buena que yo me los cuide todo en el 23. Y suéltala de ahí, compa Braquecillo. No, y pues ya, wey. Salió su amigo y su compa, El Pérez. Al día de hoy, wey, hago shows con ese personaje. Ajá. O sea, a mí me contratan en bares, en centros nocturnos. Y llevo una banda, voy con banda y me pongo una barba, pues, falsa y... ¿Todo te pones, este, pintura para zapatos? Ajá. ¿Dónde? ¿Como de payasito borracho? ¿Dónde me la vas? En el concierto de grupo firme, wey. Que ya te estaba sudando. Ya, wey, ya estaba derretido, wey. Pues, pincho perota, wey. Y llego con la gente y lo mismo, wey. O sea, el show consiste en eso, ¿no? ¿Qué dice mi raza? Y según voy a cantar la rola y canto otra, entonces el de la banda me corrige. Está bien cagado, wey. Está cagado, wey. No, wey, yo estoy muerto de risa ahorita nada de escuchar. O sea, ¿ya estás dando shows también? O sea, ¿ya te pagan? Ya, ya me pagan, Scorpio. Porque, a ver, obviamente todos estos pinches TikToks y estos pinches videos de Facebook. No, no cagas. De 6 millones y la chica, pues, no ganabas ni verga más que popularidad. Sí, sí. Y, pero la gente, wey. Ah, sí, wey. Ya le dieron. No. Dicen que de a peso. Sí, justo eso sucede. Que te ven con mucho éxito. Porque ven los números grandotes. Pero de eso, de tener popularidad en place. A tener dinero. A monetizarlo. Sí, no. No es tan fácil, wey. No, wey. Hay un proceso. Yo ni sabía que pagaban las redes sociales, wey. O sea, de verdad. Tú nada más lo subías por amor al deporte. Sí, wey. Sí. Al día de hoy, pues, ya como de aquí, carnal. ¿Y ya empezaste? ¿En qué momento empezaste a monetizar? ¿Cómo, cómo pasaste eso? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Youtube? ¿Youtube? Ajá. Pero yo no me quería animar. Yo dije, no, wey. Yo no, wey. O sea, no mames. Yo tampoco lo hubiera hecho, wey. Pendejo como Luisito. Como un cara. A ver, a ver. No se vaya a sentir y luego. Si te van a dejar de hablar tu mejor amigo. Entonces, ya, wey. Hago mi página de YouTube. Y, pues, no, wey. Pues, pinches monetizaciones. De a que dos mil pesos al mes. Ajá. No, pues, ya de repente se va haciendo viral, viral. Uy, en el chusiba. Rechaza dos mil pesos. Se lo hace muy poco. Qué miserable este. No, wey. Cuéntate, pinche pereza. Cuando tragabas monas de gualú, pendejo. Y, entonces, empezaste ya a monetizar con dos mil pesitos, ¿no? Con dos mil pesitos. De ahí, pues, de repente. El show. Y, poco a poco, pues, todo lo vas mezclando. Ajá. Al día de hoy tengo OnlyFans. A ver, en qué momento. ¿Ya tienes OnlyFans? La máquina del semen. No, wey. No, no es cierto. No tengo. ¿En qué momento empezaste a dar shows? ¿Quién te...? O sea, porque también. La primera vez que alguien te dijo. Ahí en el transondo. Oye, ven aquí a dar un show. Sí, sí, claro. Pues, a ver. Estamos hablando de un pobre pendejo. Que en su puta vida había estudiado esto. Que se topó con la fama por casualidad. Pero de eso. Ah, montar un show también. Sí, es un pedo. De hacerte el cagado, Canón. Un comentario en la escuela. Ajá. Sale, sale. Pues dices una palabra y ajá, todos se ríen. Ajá. De eso hacer un pinche show. Que la gente pague por verte. Eso es otro pedo. Agarras un micrófono y ya te zurras, wey. Ajá. Ajá. Es que un wey me hizo una canción de reggaeton con la del Oxxo. Ajá. Ajá. Y pues le mete así como que el reggaetoncito. Y entonces se hace viral. Esa madre tiene como, ¿qué? 30 millones en YouTube. Ajá. Ay, mami, tiene como 12. Ajá. Ajá. Escucha esa madre. Ajá. 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 ¿Cómo es el pasito? ¡Cumbia! Ya, güey, ya, porque... Pues la gente como que pensaba que yo la cantaba, güey. Y me empiezan a hablar los bares. Oye, güey, para que vengas... A cantar tu canción. Mami, yo ni siquiera, verga, pues. Imagínate, güey, mi show. Oxxo, estás ahí, ya, gracias, bye. Pues como Lady Woo, pendejo. No, pero esa banda ya está bien. A ver, es que sí le pasó eso. Sí, 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 sí. Tú pudiste haber sido una Lady Woo. No, gracias a Dios, acá andamos al verga. Pero eres un poco más gay. Ni tanto. Y entonces te decían, vete a cantar. ¿Y tú qué les dijiste? No, yo ni canto, güey. Yo ni canto, yo ni canto. Entonces ya llegaba ahí, pues. A ver, buenas noches. O sea, porque la gente ya me ubicaba. Y se emocionaban al verme. Entonces, pues, ahorita, pues, lo mismo, pero más cagado. Ya, ya. Ya le agarré dos, tres cosas. Ya le agarraste más. Ya, ya. O sea, te subiste a un pinche escenario antes de haberse subido. O sea, te subiste a un escenario ya con este nivel de fama, sin antes haberte subido a ningún otro. Nunca, güey. Nunca, güey. Nunca. No te, no te cagaste. Pues sí, güey, pero habían pagado. Yo creo que era la primera vez que había tanta lana junta. Pero no te, no te, no te petrificaste, no te paralizaste cuando viste a toda la pinche marabunta de gente esperando. Porque está cabrón. Sí, sí, sí. Enfrentarse a un público donde dicen, a ver, hazme reír. Sí, sí, sí. No mames, ¿no? Sí. Y luego, con los bares que seguramente vas bien finos, güey, que la gente es bien respetuosa seguramente. Mira, está marcando a mi jefa, ahí te va a entrar. Bueno. Hola. ¿Qué pasa, jefa? ¿Dónde andas? Aquí en mi casa, ¿y tú? Estoy grabando a escorpión al volante, te paso al escorpión. ¿Cómo estás, señora? Hola. ¿Qué se siente tener un hijo así bien quién sabe cómo? Feliz, muy feliz. ¿Usted le enseñó a drogarse a su hijo? Sí, también. ¿Cuál es su mona favorita? ¿De qué sabor? La de guayaba. La jerga, mi jefa. Jefa, te marco al rato. Cuídate mucho, te amo. Nos vemos en la casa al rato, señora. Chinga tu, pa. Te espero, dice mi jefa, no, pa. Vale, vale, vale. ¿Sí está sabrosa tu mamá? Sí, está bonita, está bonita, mi jefa, sí. ¿Y quién es papá? Pues dice. Nada, sí, sí tengo, sí tengo. ¿O sea, está allí con él, con ella? Yo creo que sí. Yo creo que sí, te pendejo. ¿No te va más bien con tu papá o qué? No. Ya estamos al momento. ¡Es exclusiva! ¿A poco eres como los gays que me dicen, no, papá no tengo? Papá, no, sí tengo. Al chile del don se rifa. El don se rifa. Lo expresas con tanto sentimiento y tanto cariño y cercanía. No, la neta, es que no, como te explico, nunca vas a comunicación con mi jefe, pero siempre está la línea, o sea, qué culpas, güey, ¿no? O sea, a lo mejor ocupo 500 pesos y me da 50. Ajá. Pero está, ¿sabes? Está. Y siempre, él siempre quiso así como un abogadito, un doctor. O sea, le das pena, le avergüenzas a tu padre. Pues chanzón, chanzón, y sí, güey. De hecho, tengo un personaje que se llama Don Traumelio. Y es el papá trauma, no, que los tatuajes, es que es lo que te, ¿para qué te tatúas? Nada más los carceleros. O sea, tu papá es bien chapado a la antigua. Sí, güey, no, no. Y le salió esta madre. Y le salió esta madre, imagínate. Madre. El karma, ¿no? El karma. Ya te vas. Te quiero temprano, ¿eh? Ya hable contigo. A las once y media. Si tú no llegas, te cierro, ¿eh? Y duérmete donde quieras. Y pues ya, güey, no me llevo chido con mi... Sí, sí me llevo chido, papá. No, para que no me la hagan ni a pedo con mi familia. No me llevo de piquete de ombligo con mi papá. Sí, sí, sí. O sea, no eres tan cercano, pero se llevan bien. Pero ahí está la onda. Ajá, efectivamente. Bueno. Ya no llores, pentejo. No, está chida la comunicación más con mi mamá. O sea, mi mamá si es que veo ahorita... Sí, pues se drogan los dos juntas. Mi jefa le entra a la piedra, ¿no? A mi jefa piedrosa. No, güey. Pero es que está cagado eso. O sea, la combinación que tienes tú está muy curiosa porque... ¿Cuál es tu barrio, güey? Yo nací en Ciudad de México, en Azcapotzalco. ¿Y? De ahí rentábamos en una vecindad con mi abuela. Ajá. Que era casa de mi bisabuela. Ve, güey, me estás diciendo Azcapotzalco, me estás diciendo vecindad, te vemos. Y cuando vamos en la banqueta nos cambiamos de acera, ¿no? Sí, 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 sí. Pero me estás diciendo también que hasta terminaste la primaria y la secundaria y llegaste a la universidad, güey. O sea, eso me habla también de que un poco sí tú, pero un poco también tus papás, que dijeron, güey, a pesar de que sabemos que este, güey, podría ser una pinche lacrita, lo metemos a estudiar. Sí. Y nos procuramos de que esté bien, güey, ¿no? Que pase, sí, sí, sí. Que no esté buscando la manera de sacar como chingados comer. Robando acá, ajá. Y te daban, tú lo han intentado. O sea, siempre has sido un güey apoyado por tus papás. Sí, 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 obviamente, pero no a manos llenas como un pinche mi rey, eso que acabamos de ver, ¿sabes? Ajá. O sea, yo era mi combi, mi camión. Al día de hoy pues traigo mi motito, mi carrito. Pues sí, para lo que alcanzaba, güey, ¿no? Sí, justo, justo. Lo que le daban las posibilidades a tus jefes. A eso súmale cuando andas de loco, que quieres quedar bien con una morra y, pues, güey, no traes ni un peso, ¿no? Y te apoyaban también tus jefes. Pues así, te va un 100, ¿no? Ajá. Con esos 100 que hacías un café de loco, subo un parquecito y se acabó. Ah, güey, güey. Al día de hoy, pues, no mames, Acapulco, ya. Pero entonces, pues, sí viene esta parte de, no mames, tanto le hemos invertido para que a este güey no lo metan a la cárcel. Y ahora es pinche payasito del internet. Un poquito así, güey. Pero bueno, ya cuando te reportas con tus jefes, ¿qué ocupan? Ah, ¿de qué pasa, mamá? Ah, sí, pues, son gastitos. Son los que siempre me apoyaron, ¿no? Ajá. Y sigan ahí. Y no, güey, pues, está cagado. Pero se me hace que a tu jefa sí le da gracia las pendejadas que hacen. Sí, sí le da gracia a mi jefita. Pero luego es bien chistoso, güey, porque tengo otro personaje que se llama el Todas Mías. El vato ese que se siente bien guapo. Ah, bien guapo. Ajá, así como yo, güey. Si te preguntas qué hice este 14 de febrero y por qué no te hablé, me compré un helado y me senté en el parque bajo el sol. Entonces ese güey es como el de, ¿qué onda, nina? Vamos al hotel, ¿no? Y entonces mi jefa le da like a esos videos, güey. No, pues, si me agüita, carnal, imagínate. ¿Por qué? Pues, no sé, es incómodo. Pues, a mejor te ve y dice, ay, mi hijo tan guapo. ¿Y qué? ¿Y tu papá qué dice? Ah, no. Ajá, nunca me lo que daba, güey. ¿Y nunca le has preguntado? Nada más hubo un comentario una vez que me dijo, en el trabajo estaba viendo el video de don Traumelio y está bueno. Pues, eres tú. Pues, pues, ¿cómo? Sí, ya sabes. ¿Qué dice don Traumelio? Don Traumelio es una persona, es un señor, como de, yo le tiro unos 60, 70 años, que está traumado con la gente, o sea, de, es que, ya te vas a parar tarde. El que regaña a sus hijos, sí, ese güey fue la mamada, ya sabes. Ay, mi papá, no, güey, no, no, no. ¿Y con qué compraste esto? Se ven caros, eh. Nada más donde andes, nada más los pasos. ¿Todos esos pinches personajes los has llevado al escenario o nada más te has quedado como con el Pérez y el...? Ah, no, ahorita, la neta, nada más me he quedado como el Pérez y la banda. Ajá, su amigo y su compa. ¿Pero cómo lo haces para distinguirlo, güey? ¿Cómo se llama uno y cómo se llama el otro? Pues, todos son Pérez, por eso... Ah, güey, tengo otro, qué reggaetonero. El, el, el Pérezón de corazón, güey. ¿Cómo es el Pérezón? Es la burla a toda la gente que quiere hacer música. No, 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 no. Ah, todos los que hacen brrrrr. Y si acuerdas se le adivina a la mente un chico que no tiene nada que ver uno con el otro pero todos le hacen la misma petejada. No, güey, tengo la cena. A ver, qué tal. Pip. ¿Qué pasa, mi gente? Bonita, boricua, estamos aquí activos con el escorpión dorado que tú sabes que el Pérezón de corazón está en la casa, cabrón. Brrrrr. Ah, güey. ¿En qué momento todos los sinaloenses y tejuaneses empezaron a hablar como puertorriqueños, no? Sí, 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 es cierto, güey. Por ejemplo, el Pérezón de corazón también a veces me acompaña en los shows y me ponen como un beat y yo empiezo a improvisar, ¿no, güey? Y yo, toda mi tía, que mira, que quiero una silla y así, güey, o sea, está bien cagado. Pero lo más cagado es tu caracterización porque nada más te pones un sombrero. La gorra del lado, ajá. Te pones la gorra del lado y te pones la gorra del otro lado y te pones unos lentes. Y ya acabó. Pinche Clark Kent, cabrón. Obviamente, pues todo el tiempo este pinche ecosistema de los influencers se está moviendo, ¿no? Sí. Hay un chingo ya de viejos y hay otros más o menos no tan nuevos, pero hay otros que van comenzando, pero que tienen un chinguero de... El punto es que cuando entraste, ¿cómo fue el pedo? Porque cuando entraste ya existía el concepto de influencers, ¿no? Sí, 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 ya estaba. Pero llegas en otra generación, que también son un chingo, y entonces cuando llegaste a este mundo, ¿qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Es como lo habías pensado? ¿Te decepcionó? ¿Cómo estuvo el pedo? Fue como una realidad nueva, güey. O sea, como que yo tenía la perspectiva de que, no, ese güey como en sus videos es... Y ya lo conoces en persona y mamón, güey. Te decepcionó. ¿Qué te decepcionó, güey? Sí, güey. Ah, no, güey. ¿Tienes huevos o no te...? Ah, güey, güey. A mí me vale verga, viejo. Ahí te va. El escorpión dorado. Ah, güey. No, güey, pues gente que... No, no me hago niña, güey. Pero, por ejemplo, hay un tiktoker que se llama Yair Sánchez, güey. Ajá. Yo era fan, o sea, lo veía y decía, no mami, está cagado. A lo mejor ni lo topa la banda. Y yo me la acerqué a pedir una foto y ¿qué crees que me dijo, güey? ¿Qué? Ahorita... No, güey, pues me sentí bien mal, güey. ¿Entonces en una fiesta o...? En unos premios. Ah, en unos premios. Ajá. Yo dije, hijo de tu puta madre, güey, pues si yo te sigo, ¿sabes? ¿Y él tenía más seguidores tú, güey? No, pues él, güey. Ajá. Ahorita ya me la pelas. No. Y la banda, o sea, ya después lo conocí. Pero no sabía quién eras ese güey. Ajá, no, güey. Pues es que yo fui... Imagínate, güey, los primeros premios que me invitan. Casi, casi... Sí, pero a ver, vale verga, quién seas, güey. Pues a mí si me piden una foto, no pregunto. Ah, sí, pero ¿cuántos followers tienes? Claro, claro. O sea, este güey... A ver cómo me aporto contigo. Este güey me dijo así como, espérame tantito. Y yo dije, ah, pues no, güey, ya no te voy a esperar y ya no. Claro, porque cuando uno da la foto, así. Sí, cuando pides una foto se chinga, de buenas pentejo. ¿No? Un poquito, güey. Es que luego la gente sí es bien tediosa, güey, ¿sabes? Pues si es que tú lo estás diciendo, a lo mejor ese güey estaba estresado, estaba teniendo una plática muy intensa y tú llegaste a encarparlo. Bueno, sí, también puede que sí, pero bueno. Todo chingón, güey. Ajá. No hubo mayor tema. Y de la vieja guardia, de los youtubers de antes de que tú... Sí, sí, sí. De antes de que llegara el TikTok. Sí, sí, sí. Eh, pues no sé, por ejemplo, me acuerdo de Hyots. Ajá. Ya, él es el único que se acuerda para ver, güey. Jajaja. No, es buena onda. O sea, el güey, así como yo lo imaginé, así es en persona. Ajá. Tú, güey. O sea... Yo soy un dios, güey. No, güey, la bandota, no. O sea, la neta, si no te diré, échale si eres pasadito, de verdad. ¿Quién más? Tu carna... Bueno, güey. Yo te invito a los años, pendejo. Ajá. El güerever, güey, es bien serio, güey, en persona. O sea, tú lo ves en sus historias y acá, y es cagado, pero en persona es... Tú sabes, güey. O sea, le está diciendo mamón, ¡es exclusiva! Pero lo confirma, se sabe que el güey es un pinche mamón de mierda. ¿Qué te hizo el güey? ¿Te escupió? Es clásico el güey. No me quiso dar un beso en la boca, güey. A pinche mamón. Y en esta pinche época tan vertiginosa de estar expuesto a la opinión de la gente y demás, ¿has estado también metido en algún tipo de depresión? ¿O eso te la pela? Oye, porque eres un güey muy pinche activo y de repente uno pensaría que estás ajeno a todo eso. Pero yo sé que, pues, cuando ves que está toda madre alguien, pues esa es la cara que te muestra, güey. Sí, sí, sí. Pero por otro lado, también tiene sus pedos, ¿no? Claro. Sí, güey. O sea, por ejemplo, tenía una morra, ¿no? Ajá. Yo tenía morra y... Uy, hace un chico. Entonces, cuando terminaba con ella, porque era relación tóxica, ¿no? Saludos a todos los tóxicos que nos están viendo. Huevo. Eh, no, carnal, pues te da el bajón y tú tienes que sonreír a la cámara, pero pues ¿cómo se te...? Mira, ¿qué tal de un carrito así? Ah, Barbie. ¡Adiós, Barbie! Ajá. Y, no, güey, sí, obviamente tengo mis bajones y, pues, ni pedo, güey, así es esto. Sí, 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 sí. Y con los fans, ¿cómo te ha ido, güey? Porque, a ver, todo mundo cuando sigue a alguien, más o menos es como del estilo y... y piensas que... que... que son tus amigos, güey, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces se acercan de diferentes formas, de formas respetuosas y a veces que de formas muy pasaditas o irreverentes y demás. Pero, güey, supongo, tú dime cómo son la... el tipo de gente que te sigue. Yo siento que son demasiado cercanos a ti que llegan y se quieren llevar contigo para ver si eres tan verga como dices. Me gusta, güey, con lo que platicábamos, güey, que a veces yo soy un personaje monoso, ¿no? Ajá. Y de repente, güey, pues, he ido así a lugares, a fiestas y me dice... de repente un día llegó un güey y me dice, ¿qué onda, carnal? date las tres, pero yo pensé que bromeando, ¿no? O sea, no mames, si traía la monota, carnal, y yo le olí, ¿no? Y... o luego llegan y te pegan, ¿no? ¿Qué onda, cabrón? Y, ay, pendejo, espérate, pues, me está doliendo. Tranqui, güey. Yo... yo trato de no llevarme mucho con la gente porque uno nunca sabe, güey. Ajá. De repente, mándale un saludo y que chingue su madre y que está bien, pendejo, y qué tal, es un pesadote, güey. Ajá. No, pues, no la... no. Buen día, carnal, bendiciones. Y se acabó, güey, que sales de pedos. Y no te dicen ahora que de repente ya sales con algún pinche famoso, tipo, con... con el Edwin, que estás allí en el pinche camerino, o que haces video colaborativo con fulano, con sutano, con gente tan cabrona como el dios del... No te dicen... ¡Ah, pinche mamón, güey! Ya se te subió. Sí. Sí, sí, sí. No manches, ya se... perdiste la humildad. Sí, güey. Sí, güey. No, güey. Piensan que para todo te pagan, güey. O sea... No, Edwin, que hazle a de verdad un dineral, güey. Por eso. Ay, que en verga me van a dar, carnal. Pues ni... O sea, no, 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 güey. Ajá. Yo siempre trato como de... Cuando me empiezan a chingar, los aterrizan... A ver, ¿por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, mamón? Ajá. ¿Quién se los enfrenta? ¿Quién es un putazo para que veas que no soy mamón? Ajá, güey. Ajá, güey. Ajá. Entonces, como que ya agarran el cotorreo y hacen... Se agüitan. Ajá. Cuando... Pues ya sabes que siempre hay un güey que te cae mal, ¿no? Ajá. ¿Quién es? ¿En este caso quién? No, o sea, por ejemplo, de mi escuela o de mi universidad. Ajá. Ahorita, pues, ¿qué pasó mi perro? ¿Ya vio cómo sí? ¿Me la pela? O sea, ahí es donde yo me doy mi taco, ¿no? Tú te sentías un culo, güey. Gente que te tiró... Ajá. Que te dio la espalda, que te trató culero, ahora se acercan así de... ¡Mi hermano! Sí, sí. Consígueme un saludo. Ángelito, ¿cómo estás? Sí. Consígueme un saludo del escorpión morado para mi hija, ¿no? No mames. Oye, y este... ¿Y nunca se te han acercado así los malitos? Ajá. No mames. ¿Que les hagas un show, güey? No. ¿Que les hagas un trabajito? Eres bien culero, bro. Me pusiste en una situación bien incómoda. ¿Qué tiene? ¿Te faltan huevos? No, no supe ni qué decir. ¿O qué n*** te caga? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cuál es tu tirada, güey? ¿Hacer shows por el mundo? ¿Hacer, este... Una película? ¿Hacer toda una saga? ¿Trabajar con Steven Spielberg o qué? ¡Ah, güey! Ni topo ese va. No. Lo que quiero, güey. La neta, me gustaría... Ahorita como que me entró la idea hace ya unos meses. Salir en una serie de algo, güey. Ajá. O sea, no sé, como... Ser un personaje de ahí en alguna serie. Sabrá Dios en cual, güey. Si se presta la oportunidad, estaría bien perra esa meta para mí. Salir así en Netflix. ¿Como de comedia o...? No, lo que sea, güey. También acá, de pinche... De barrio, lo que sea. Narcos, temporada 7. Sí, güey. O sea, no sé, a lo mejor se me imagina así una serie de puro pinche mi rey. Ajá. Y yo salir ahí, pues, ya sabes. Amarte duele, ¿no? Amarte duele. Ándale, Ulises y... Ánimo, viejo. Chido, Luis Pérez, por favor, dame tus pinche redes sociales, güey, para que la gente te siga y que te reclame lo que le robaste. Claro que sí. Nos vemos ahí en mi Instagram, TikTok, YouTube, en todos lados, como ese Pérez Oficial. Andamos al vergazo, viejo. Yo soy su amigo y su compa. El Pérez. El Pérez. Ahí estamos, sí. No, pues ya sin voz ya no, eh. No, manes, güey. Es que agarré la peda, güey, desde hace como dos años. Qué raro. ¿Tú? Chido, cabrón. Nos despedimos con el poquito de garro. ¿Qué pedo? ¡Peluche de la estuche! Esa sí la gritaste, ¿no? Sí, sí, sí la grité.